Cinco golitos en una liga papi, estás en México pa, extranjero, tienes que echarle huevitos papi, extranjero, huevitos, me rompo, 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 lo que tú quieras papi, lo que tú quieras papi, aquí estamos, aquí estamos, penal, penal, se mete papi, se mete, se mete. Dineno, me la firmas, me la firmas Dineno, te rompo el orto papi, me cago en la concha de tu madre papi, me la firmas Dineno, aquí abajo el niño, aquí abajo el niño, la portería y se mete, y se deja callando papi, con goles, con goles, con goles se calla, estamos en Argentina, México papito, México papito. Dineno, Dineno, acá es bien hermoso, wey. Hermoso, pero queremos goles papi, eh, queremos goles, cinco goles, cinco goles, 17 partidos papi. Dineno, Dineno, venga Dineno, 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 contra el azul, te quiero ver callando bocas, eh, no rompiéndome la madre a mí, no rompiéndome el orto a mí, eh, callando bocas y callando con goles papi, eh. Kiko, me la firmas, Nikko, Dineno, 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 no, 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 cagón, yo aquí estoy. Mira papi Mira papi Dame el escudo papi Dame el escudo papi Mira No, payaso no papi Payaso no papi Payaso 5 goles en 17 Tornada No, no, no papi Metes gol y me caes